La política es un tema conflictivo y la política panamea no se queda atrás. Y como a mí me gustan los temas conflictivos, se me ocurrió crear una lista de las cosas buenas, malas y feas de cada presidente que ha atravesado este país. Empezaremos fuerte, para quien para muchos ha sido uno de los peores presidentes de este país. Ya lo habrás visto en el título de video, pero señores, este señor es llamado Juan Carlos Varela. Tendrá un montón de cosas malas, pero le podremos rescatar algo de bueno. Pues si esto te interesa, quédate en este video y descúbrelo por ti mismo. Empecemos. Ok, antes de empezar, quiero decir que si te gusta este tipo de videos, déjame saberlo con un comentario, un buen like acá abajo. Y pronto estaré entonces sacando un nuevo video, una nueva saga de Martinelli, Tienito Cortizo, de Martín Torrijos, de cualquier presidente que se nos ocurra que ha atravesado, ha gobernado este país. Así que, si no te lo quieres perder, también puedes suscribirte a este canal para que no te lo vayas a perder. También puedes compartir este video con uno de tus amigos. Dicho esto, empecemos. Bueno, empezaremos primero con las cosas buenas y de último dejaremos las cosas malas y peores. Empecemos con lo que para algunas personas fue algo bueno o para algunos comentaristas y economistas. Y ojo, esto queda a criterio de cada quien, que para muchos lo que hizo bueno para otras personas fue malo y lo que hizo malo para otras personas quizás fue bueno. Pero así es la política, amigo. Y por eso es tan conflictiva, pero por eso lo dejo al criterio de ti mismo. Comenta acá abajo, ¿qué te parece? Primera cosa buena que hizo fue sancionar la ley de 120 dólares a las personas de 65 años. Bueno, esto para las personas que tienen 65 años que no contaban con una jubilación quizás es algo bueno, pero para los contribuyentes quizás es algo malo. Pero eso fue una de las cosas buenas que se destacó en su gobernación, por así decirlo. En lo internacional, pues el gobierno de Varela estableció relaciones bilaterales y diplomáticas con el gobierno de China, que en ese entonces, en el año 2017, era una potencia mundial. Y ambos países pues abrieron embajadas en cada país contrario. China abrió una embajada en Panamá y Panamá abrió una embajada en China. En lo educativo, podemos destacar el aumento de salario a los profesores, de que de hecho podemos debatir si fue bueno o fue malo. Ah, y también otra cosa en lo educativo fue la creación de Panamá bilingüe, que buscaba pues formar a profesores y a estudiantes para que hablaran una segunda lengua. Esto para mí es algo muy bueno, muy bueno, para mí, para mí. En el tema cultural, podemos destacar la aprobación de la celebración de la JMJ. No sé si algunos recuerdan esa época. Bueno, en infraestructura, podemos destacar pues licitaciones para la construcción de la línea 2 del metro y la línea 3 del metro. La construcción del puerto para cruceros, el ensanche de carriles de Arraiján, los estadios de béisbol de David, Los Santos, Shanguinola, Aguadulce, etc. Y por último, también podemos destacar pues un poco de la regulación que se tomó para las inmigraciones ilegales en el país. Y señores, esas son todas las cosas buenas que podemos destacar, bajo mi criterio, bajo criterio de muchas personas, las cosas buenas, digamos, del gobierno de Varela. Si tú crees que se me haya quedado una, la puedes comentar aquí abajo. Pero ahora sí, lo que todos estaban esperando. La parte mala y peor del gobierno de Varela, señores. La primera cosa mala que podemos destacar es que aumentó el desempleo en el país. Lo dejó en una tasa de 7% cuando rondaba más o menos en el 4%. Y de hecho, hay algunas estadísticas que dicen que fue 14% de desempleo. Como parte mala número 2, que va conectada con la número 1, es que abandonó y dejó paralizado muchas obras públicas que a lo mejor daban empleo monetáneo, pero al paralizarlas dejó a miles de personas sin empleo. Cosa mala número 3 es que el crecimiento económico de Panamá fue lento. Y no tanto que fue lento, porque un crecimiento real no es rápido, el inorgánico es rápido. Pero, sino que también aumentó la deuda pública. Y ahora que hablo de la deuda pública del gobierno de Varela, imagínate la deuda pública que dejará el gobierno de Nito Cortizo. Uff. Pero ese es tema para el próximo video, así que no te lo vayas a perder y suscríbete acá abajo. Como tema número 4, no aumentó el crecimiento del país, pero lo que sí aumentó fue la burocracia y la planilla estatal, llevando al país a un déficit un poco más grande. Como cosa mala, número 5 es que impulsó el mayor control de precios en los alimentos del país. Si mi memoria no me falla, fue en el año 2014. Ya sabemos lo que es lo perjudicial, el control de precios. Y si no sabes lo perjudicial que es el control de precios, te recomiendo que veas este video, que te voy a dejar por aquí o por acá. O en la descripción de este video, donde hablé sobre lo malo que era, en el gobierno de Nito Cortizo, controlar los precios en la educación, controlar los precios en los servicios, bienes y empleos. Como siguiente punto, se rumora que el acuerdo internacional que hizo con el gobierno de China fue más que para apoyar su empresa y a sus allegados, que para el crecimiento o bienestar del país. Y como para ir terminando, el gobierno de Varela, señores, no realizó inversiones favorables para el país o para los jóvenes, pero sí invirtió tiempo para poner tras las rejas o en la cárcel a un tal apellido de un tal expresidente del país. Si tú me dices, hey, pero esto es bueno, se hizo velar la ley judicial en el país y se puso detrás de las rejas a un expresidente que hizo las cosas mal. Y te diré, pues, que sí, tienes razón, pero está mal invertir más tiempo o perder el tiempo en perseguir a tus enemigos que invertir y hacer crecer el país. Esto, amigos, es una tontería. Y eso, señores, que no me gustaría entrar incluso a temas de corrupción, a temas de Odebrecht, a temas de mal manejo de fondos, a temas de paraíso fiscal y ese tipo de temas que también enrollaron o enlazaron a Varela. Que de verdad que si lo hago, pues no termino el video hoy. Y señores, lo peor, lo peor de todo no es que yo diga que Varela fue un mal presidente, no es que el panameño diga que Varela fue un mal líder, sino que fue uno de los peores de toda Latinoamérica, o por lo menos eso es lo que dice el ranking de Mitofsky, una plataforma mexicana que evalúa los gobiernos del mundo y situaron y calificaron a Varela como pésimo gobierno. Solo por encima de Morales en Guatemala y por encima de Maduro en Venezuela, señores. Y hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado y gracias por haberte quedado hasta el final. Sin ninguna duda, el gobierno de Varela, bueno, y la mayoría de gobiernos también, dejaron una secuela en el país. Recuerda que si te gustaría ver las cosas buenas y malas de Martínez y las cosas buenas y malas de Nito Crotizo, o de Mireya o de Martín Torrijos, dale like a este video, dejame un buen comentario y suscríbete para más videos de este tipo. Así que no me enrolla más, recuerda suscribirte, como siempre digo, en este canal si te interesan los datos económicos y del mercado de Panamá y del mundo. Para eso fue yo este canal, así que nos vemos. Gracias. 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 Gracias.